saludos mi gente mi nombre es richie y este es mi canal bienvenidos ya ven como está el tiempo afuera eso es todos los años cuando estoy arreglando mi moto siempre como le dije en antes siempre desalmo una moto en el invierno y esto no falla que cae un poco de nieve estoy un poco atrasado esperando piezas el cartero que me traiga pero aquí estamos esperando y así está el tiempo afuera esta poca de nieve cayó anoche y para acabar de completar la cosa la califacción se me dañó en la casa y estoy esperando al técnico que venga con una pieza que ya vino esta mañana y chequeó todo y fue a buscar una pieza lo esperamos aquí en poco pero quería que vieran la nieve que tenemos acá y el progreso de la moto esperando piezas en sí lo que estoy esperando es una herramienta especial para medir el el como se dice yo sé que es el cigüeñal el palo del cigüeñal se mide si está un poco doblado antes de ponerle la pompa del aceite pues tengo todo lo que me falta excepto esa herramienta a la vez que que mida yo eso pues ya puedo seguir bueno con eso los dejo por hoy un vídeo corto que tenemos aquí y ahí vamos ok cuídense cuidado con los locos en la calle como siempre adiós adiós o o o o o o o